Generación E para mis sueños lograr, Generación E para el mundo transformar, Generación E y ser un profesional, Generación E, 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 E. Hola, mi nombre es Andrés Camilo Jiménez Cañón, soy del municipio de Rumita, La Guajira y tengo 18 años de edad. Generación E para mí ha sido un programa de muchas oportunidades porque le brinda a personas como yo de bajos recursos que tengamos acceso a la carrera de nuestros sueños. Me impulsó a ser parte de Generación E, pues obviamente mi familia, ese motor que cada día con el amor de mi madre, la exigencia y la responsabilidad que espera mi padre de mí, son las que cada día me ayudan a seguir adelante y continuar con mi carrera. El proceso de convocatoria para Generación E ocurrió cuando me dieron el puntaje de la JIF, fui el segundo mejor puntaje de aquí del municipio de Rumita. Cuando me enteré de eso, entré a la página web del Ministerio de Educación y ahí leí un comunicado donde me decían que era beneficiario, que era creador del beneficio. Bueno, yo estudio la carrera de medicina y la escogí en primer lugar porque todos en el pueblo somos una familia, todos nos decimos primos. Y ese sentimiento o ese valor humano de ayudar al que lo necesita, de atender al enfermo, es el que me impulsa cada día a seguir estudiando lo que estoy estudiando. Bueno, puedo rescatar y agradecer del programa de Generación E que está depositando una confianza en mí y que yo pienso regresar ese favor replicando, transmitiendo todo ese conocimiento que estoy aprendiendo en la universidad con mi comunidad. Y es que el beneficiario no solamente soy yo, sino es todo mi pueblo. Con Generación E estamos construyendo país porque los beneficiarios somos la inspiración para el resto de jóvenes y demostrar que sí se puede, que con esfuerzo podemos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas.